1 San Martín Llegamos a San Martín Vino el bardo José Luis Suárez Esquivel Culebrón Timbal Estamos con José Luis Suárez Así es Bueno Haciendo realidad esto La música, el rap Así es Yeah Bab, bab Conectados, siempre conectados Así es el rap que los tenemos en este momento Manejado, andando por lugares extraños Comentando todo esto que se hace cada año Así es el rap, de lunes a viernes, sábados y domingos Aquí lo podemos mostrar, lo podemos anhelar, contestar Aquí yo hablo desde Colombia, pero desde corazón Estoy en un país como Argentina Que tiene algo que es convicción y la razón Conectando todos estos pensamientos Todo lo que yo hago que no hace ser lento Todo lo que yo hago que me tiene un consentimiento De todo lo que puedo ser y tener como realidad Tener esto que me puede hacer pensar La gente quiere pensar, la gente está por ahí a un lado Esperando el bus que están esperando desde hace rato Yo estoy esperando que hace rato Mi mente se vuelva más grande Mi mente pueda llegar hasta el espacio Y no sentirme más un adefesio De esta sociedad que a veces me hace sentir en desprecio Pero yo sigo en esto convencido de que puedo hacer rap De que lo puedo hacer mejor cada día Simplemente escuchando esta melodía Que me saca de la rutina Donde yo puedo viajar y transportarme a todo el mundo Donde puedo decir que el rap yo lo hundo Y soy más profundo Conectándome con todo el mundo Así yo lo hago como un mago Hago que las palabras aparezcan y que también causo estrago Comentando esto que puede hacernos salir Desde la monotonía, el amor, el día a día Estos carros destruidos Todo lo que podemos hacer, formar, comentar Este rap para mí es fenomenal Me ha hecho conocer cosas que ningún otro puede conocer Ni menos si no se cree un animal para esto Gracias infinitas para todos Vamos por llegar Vamos a ver